Estamos con la intención de trabajar con este local aquí en la Diagonal. Era solamente, nos convocaba la candidatura de Martín Soria a la gobernación, inclusive no estaba ni siquiera la vicegobernadora en la fórmula del Frente para la Victoria. Y también, bueno, con el paso de los días, el intendente municipal plantea las elecciones, pone fecha y también, bueno, en el medio de la campaña, lamentablemente, nos complica de alguna manera porque tenemos que abrir la discusión interna. Y en la discusión interna, aquí estamos en este momento sentados con la presidenta de la agrupación Barrio Nuevo, la doctora Cristina, está el doctor Bauzá y Esteban Caleb, que ellos son del MOSVE, que nuevamente nos vinieron a convocar también para ofrecernos poder competir con el MOSVE en las próximas elecciones de intendente municipal, situación que nos presentamos. Para que quede claro, Justo y Cristina González están en un espacio netamente peronista. Estamos en un espacio netamente peronista, estamos participando con el Frente para la Victoria, pero por supuesto, el MOSVE también está justo en un proceso de elecciones internas, así que nos han venido a visitar hoy y seguramente que a convocar para que seamos candidatos por su partido y será una discusión que tendremos que dar porque en este momento en Viedma presentamos el pedido de color, o sea que en un ratito más están llegando los avales para empezar a juntar avales para presentarnos en la interna del partido justicialista porque somos justicialistas. Pero bueno, nos invita el MOSVE, vamos a participar en la interna justicialista y hay otros partidos y dirigentes del Bolsón que también nos han convocado porque quieren hablar con nosotros como espacio político, por supuesto, en la política hay que hablar con todo el mundo. Vale decir entonces que las posibilidades son múltiples, de participar, de salir victoriosos en la interna del justicialismo, podrían ser una pata importante de gente para la victoria, no colocando candidatos en el peso como presidente del consejo, incluso el propio cargo intendente. Y de no ser así, el MOSVE tiene su participación propia. Exactamente, en este momento va a estar el doctor Bausá aquí, están delineando quién va a ser el candidato intendente. Lo importante sería que más allá de que nosotros ganemos, que de hecho creo que si competimos vamos a ganar la interna porque somos afiliados muchos años y sabemos... ¿Y más participan en este interna? ¿Y más participan en este interna? ¿Vas a pedir color? Iban a pedir color, todavía no, el único que pidió color somos nosotros, hasta el momento iba a pedir color Matías Úbeda, iba a pedir este color los chicos de la 17, tendrían que salir en este momento a Viedma, espero que no estén falsificando alguna firma, algún amigo de ellos allá. Esto hay que ir y hay que ir a Viedma, como hice yo que llegué ayer a la UNA. No, 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 Torre, vamos a pasito. Está denunciando que compañeros suyos podrían falsificar... No sé, yo no sé, por lo menos hasta mañana no quiero ver a nadie juntando avales porque no tendrían la posibilidad de tener la planilla, o sea, vamos a empezar de cero a hacer las cosas bien, pero sé que ellos tenían intenciones de salir a juntar... Las internas, Torre, tienen que ser en marzo, porque las fechas ya están muy aportadas. El 22, el 22 se entregan los avales, el 28, el 28 de febrero, serían la interna del Partido Justicialista. Cristina González menciona su nombre en distintos ámbitos como postulante directo de la Intendencia. ¿Se le anima? Por supuesto que tengo ganas, siempre he tenido ganas desde que inicié este proceso y entré al mundo político, creo que es el desafío que tiene todo aspirante a cargo político, y más en mi caso, que yo soy nacida acá en Bolsón, entonces es como un sueño particular el de llegar a la Intendencia y no lo voy a negar. Ahora, como decía acá el compañero Torres, nosotros ya estamos habilitados, formalmente habilitados, tenemos la boleta porque lo hemos tramitado en Birma. Son el único sector que lo han logrado. A nosotros nos faltan muy pocos avales como agrupación para hacerlo. Lo que pasa es que en estos momentos únicamente nos hemos dedicado a tratar de fortalecer el Frente para la Victoria. con todos los espacios. Y te agrego algo también a esto, que son los únicos que lo hayan logrado. Nosotros no nos hemos puesto a terminarlo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos trabajando en una construcción también que tiene que ver con esto, con las candidaturas a Intendente, a Concejal. Nosotros estamos asesorando permanentemente al MOSB. El MOSB acaba de afiliar, ni a Valen ni nada, afiliar 30 personas nuevas aquí en el bolsón. Y necesita el acompañamiento nuestro, de asesoramiento, de contarle que tenemos más experiencia de qué se trata, afiliarse a un partido, y eso lleva mucho tiempo. A ver, yo no quiero pecar de soberbio, pero para terminar la unidad básica nosotros necesitamos 4 días. Cuando a otros les llevan un mes, nosotros los avales, los 120 avales en una semana los juntamos, porque ya lo hemos demostrado. Pero la verdad, es la única porque nosotros nos juntamos más. Y está bien, y que sean felices con tener unidad básica, no hay problema. El tema es que hoy no pasa por ahí, hoy pasa porque hay que juntar 100 avales para presentar la candidatura a Intendente o a Concejal y después competir. Y en la cancha se ven los pingos. Todos somos buenos hablando, porque yo tengo esto, yo tengo lo otro. Cuando se compite, se termina la historia. ¿Puedo usar usted referente del MOSB? ¿Les entusiasma la actividad de Cristina González como candidata a Intendente? Sí, por supuesto, nos entusiasma. Pero bueno, también estamos en un proceso de elecciones internas. O sea, hay otros afiliados que también han tratado su... Pero sí, nos entusiasma la idea de que la doctora obtenga o bien la candidatura a Intendente o bien la Primer Concejalía. Doctor, ¿ya están ustedes convencidos de ir a internas o puede llegar a haber un consenso y llevar lista única? Puede haber un consenso y llevar una lista única, pero bueno, hay un sector que manifestó su pretensión, así que nosotros somos democráticos y escuchamos a todas las partes y hemos convocado a la interna, así que en breve vamos a definir las candidaturas por el MOSB. Aclaramos que somos un partido municipal, o sea, solo participamos en las elecciones municipales, apoyamos a la candidatura de Soria Gobernador a nivel provincial. Ahora, en esta coyuntura y en la previa, ustedes dicen, podemos hacer acuerdos. Vamos a seguir un hilo. Usted me correje si estoy equivocado. Puede haber un acuerdo con el sector de la 17, incluso con Mario Escandizo, pero irían a una interna con el sector de Ricardo Caleuche García, incluso con el propio Matías Obrador. No, le voy a aclarar. El MOSB es un partido que participa a nivel municipal exclusivamente, usted me está hablando de un partido que ya, con Caleuche o con... Bueno, que corresponden al partido justicialista, no al MOSB. O sea, nosotros estamos abiertos también a aliarnos con otros partidos. De hecho, ya hay algunas conversaciones para acercarnos con algunas agrupaciones locales, en la posibilidad de iniciar una alianza y presentar en conjunto el MOSB con algún otro partido, una candidatura o unos candidatos, digamos, de acuerdo a cómo lleguemos a esa instancia, de acuerdo con otra agrupación política local. Cristina González. Porque creo que podemos trabajar realmente para que los vecinos de Bolsón tengan mayores oportunidades, hay mucho por hacer en cuanto al trabajo, a la producción, en cuanto al desarrollo local, no todo se termina en el turismo como lo han venido promoviendo en estos tiempos. Creo que hay que trabajar inclusive para incluir a los barrios, a la gente de los barrios, y llevar obras públicas que obviamente fomentarían empleo. Yo lo que voy a hacer, voy a aprovechar la oportunidad para convocar a los afiliados peronistas a que me ayuden a llevar adelante todo este proceso interno dentro del peronismo. A los que son afines a mí, les recuerdo que vamos a estar juntando a Vales, que ya la lista está siendo entregada en estos momentos en el juzgado de paz para firmar a Vales. Así que vamos a trabajar. A mí me encantaría desde lo personal ser candidata a intendente por el Frente para la Victoria y como candidata del peronismo. Bueno, entonces, traslado la pregunta que no respondió el doctor, porque es del Mosbe, ¿sí? Se la ha trasladado a usted, que es un Valle Nuevo, Mosbe en algún momento. Fui candidata del Mosbe, sí. Exactamente, está todo medio como muy cerquita. Este lineamiento, ¿podría haber un acuerdo con la 17, pero una interna así con el sector de Calaucho y de Uveda? A ver, el proceso interno del Partido Justicialista hay que darlo porque ya Matías Ueda manifestó que quiere ser candidato, yo estoy manifestando que quiero ser candidata, el sector de la 17 tiene sus candidatos. Obviamente que con el sector peronista, que tengamos mayor afinidad, vamos a lograr la alianza. Ya estoy diciendo que yo quiero también competir, con lo cual no tengo, queremos los dos el mismo espacio, o los tres en este caso, pero sí se conversará, tenemos tiempo para conversar. ¿Podría sumar a Escandizo? El compañero Mario Escandizo también tiene sus apetencias y obviamente que tenemos días todavía para hacer la presentación de lista. Esto previo a juntar avales, con lo cual no descartamos nada. Perfecto, entonces, las internas del 28 de febrero, ¿se pueden llegar a mover o ya están fijas dependiendo de la Junta Electoral Provincial? Bueno, lo que puede pasar es que proclamemos una lista única, si llegamos a algún acuerdo, pero esto sí, esto sí algún sector depone sus intenciones, porque digo, yo no tendría ninguna dificultad en decir... ¿Presidente del Consejo, usted? No me disgustaría para nada, pero bueno, si algún otro candidato es necesario que decline su candidatura y no lo quiere hacer, obviamente que va a haber elecciones internas. Bueno, de hecho, ya está, ustedes pidieron color. Nosotros pedimos color porque hay que garantizarse también el hecho de que uno pueda competir, porque si no uno... A ver, también es cierto, y no lo voy a negar, que han habido espacios que nos convocan a acompañar, simplemente a acompañar y la candidatura... O sea, si nosotros... Yo no lo digo desde lo personal, digo, el espacio tiene apetencias de ocupar un cargo electivo y no puedo ir y decir, bueno, vamos a acompañar libremente y el espacio acompañe porque acompaña. Esto es política, no es un club de amigos, en donde en un club de amigos votamos al mejor amigo. De hecho, quizás enfrente está mi mejor amigo, pero bueno, esto es así, es política. Y una cosa más también que aclaramos, que lo dijimos, yo manifesté que en estas elecciones no iba a ser candidato a nada. Rubén Torres no va a ser candidato a nada, lo seguimos sosteniendo, estamos acompañando, por supuesto, pero bueno, la realidad también que nos lleva es que falta muy poco para las definiciones. Y nosotros estamos cumpliendo con nuestra palabra de poder generar nuevos espacios y nuevos dirigentes en la agrupación Valle Nuevo, en el MOP, que es un partido que está muy relacionado a nosotros. Y en la provincia también manifestamos lo mismo, pero bueno, por supuesto, después de terminado este año eleccionario, voy a volver a ser candidato en la política provincial, municipal o lo que sea, pero también hay que resaltar que cuando no todo el mundo dice no voy a ser candidato, después cumple la palabra. Muchas gracias.